El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar El Santo del Día El Santo del Día Hasta nuestros días han llegado alrededor de 180 de sus sermones, los cuales se caracterizan por su manera de transmitir con verdadero calor humano el vigor de su fe. Estos sermones constituyen un documento histórico invaluable y dan cuenta de su pasión y claridad y del por qué era tan bien querido entre la gente de todos los rangos. San Pedro Crisólogo fue nombrado Doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII en el año 1729. Sus restos reposan en la Catedral de Imola. Nuestro Santo de este día nos enseña el valor de dominar el lenguaje para transmitir ideas elevadas. San Pedro Crisólogo ruega por nosotros para que como tú amemos la verdad y la demos a conocer. San Pedro Crisólogo ruega por nosotros para que como tú amemos la verdad y la demos a conocer.